Recuerden, recuerden suscribirse, darle like y compartir siempre nuestro contenido. Mire, parece que se acabó el 30%. ¿Cómo así? Ok. Se acabó el 30%. Y antes de hablar del 30% de las AFP, que ese era un tema en el 2020, 2021... Antes que tú sigas... ¿Tú recuerdas esa noticia que nosotros la dimos aquí de Botello? Lo que él hizo. El 20%... No, pero tú recuerdas la noticia. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Recuerdas. Que él iba como presidente de qué? Del partido. Sí. ¿Y qué pasó? Renunció y se fue como diputado. ¿Con la alianza de quién? De Luis. ¿A dónde está Pedro Botello? Entonces, miren. El 30% de las AFP, que ese era un tema... ¡Uh! El defensor del 30% de las AFP, Pedro Botello, quedó fuera de la diputación en la romana en esta vuelta. Pedro Botello, que desde el año 2010 era diputado, es decir, 14 años ahí, empezó una lucha en el año 2020, que el AFP, que el 30%, que los dominicanos. Y llegó un momento que Pedro Botello era el dios y señor de los dominicanos. Parece que se descuidó en la romana. Parece que se descuidó en la romana. Y en ese sentido, entonces, ahora, Botello y el reformista, chau, chau, y a la próxima que nos vemos. La provincia de la romana había sido una especie de bastión del Partido Reformista Social Cristiano PRSC a nivel de alcaldías y diputaciones. Pero en estas elecciones 2024, la organización colorada ha sufrido un descalabro. El controversial legislador Pedro Botello, que había sido diputado desde el año 2010 por el reformista, quedó fuera de las cuatro diputaciones que tiene esa provincia este del país. También quedó afuera de la boleta Mili Núñez, alcaldesa interina de la romana, ex vicealcaldesa y esposa del alcalde Tony Adame, quien por varias ocasiones fue titular del ayuntamiento cabecera de esa provincia. Al esto pasar, manda un claro mensaje. Y pregúntame, Roberto, ¿cuál es? ¿Cuál es el mensaje? Que ya la gente ha empezado a quitársele la venda de los ojos. Te puedo soportar una vez que tú me digas una cosa, te la voy a creer. Porque los políticos creen que la mentira es para toda la vida. Y que te voy a creer la siguiente y te la voy a creer. Llega un momento que la gente te espera. Te deja, te deja, no te deja. Y también. Brilla mucho, cadenita, que tu mojo llega. Por eso es, eso es como las personas que de un pronto se hacen ricos y de un pronto así se les va la riqueza. Así ha pasado con muchos políticos. Y parece que en el caso de Pedro Botello, la gente dice, bueno, como no hay 30% Botello, descansa. Eso fue lo que parece. ¿Tú me decías algo, Francisco? No, que Roberto decía ahorita, de que ya hay muchas personas que ya saben de política. Entonces quizás algunos políticos desconocen esa parte. Entonces siguen haciendo cosas. Como que uno está en otro mundo. Tú sabes, uno está obsoleto de eso. Entonces, ¿qué era lo que le pasó a Botello? Y no solamente a Botello. Hay muchos candidatos que han prometido Villas y Castilla. Y al final, la población le va a pasar factura. Porque ellos creen que, mintiéndole al pueblo, a Botello, esa lucha del 4% se metió al sol. ¿30%? ¿30%? Sí, 30. Del 4% era la educación hace mucho. Del 30% era, y eso generó que en pandemia explotara más. Porque ahí fue que la gente, 4 meses no iba a comprar televisor, camas, todas las cosas. La gente hizo cocote. Si el que cogió prestado para hacerlo, la compró. Pero Pedro Botello no le dio el dinero porque no lo tenía. Él tenía una lucha para, él hizo esa lucha para un medidor. Para ver cómo estaba en la población. Y conectó, sinceramente. Él conectó con el, con el 30% conectó. Pero tú sabes que lo que pasa es que él hizo como los de la marcha mera. Que a eso lo van a esperar en la bajadita también. No, eso ya hace rato que lo están esperando. Porque él se unió. La pancarta hasta las hicieron ya. Él se unió al PRM. Recuerda que iba como presidente. Sí, pero. Y él se unió en su candidatura. Y la gente le dijo, uy, ¿cómo es que tu pelea está? Está igual que Guillermo Moreno. Que tú peleas por el 4% por él. Para esa familia. Y él cometió el error. Y ahí entonces el pueblo, su pueblo le pagó. ¿Y qué pasó con tu amigo? ¿Cuál de todos? Con Guillermo Moreno. Tenemos un tema de él ahorita. Tenemos un tema de él. No, pero es que en realidad, cuando hace esa comparación entre Botello y Guillermo, pasó lo mismo. Porque yo recuerdo Botello, Botello y todo el mundo. ¿Botello no entra? ¿Por qué él ha estado aquí? Sí, sí. Y lo llamamos y tú no estabas. No, no, aquí no. Pero yo le vi que tenía que preguntar. Pero lo que digo es, que cómo es posible que después de que ya tú estás... Cancanea un partido y luego va a decir que es como el alcalde, el partido aliado. Pero papi, por favor. O sea, hay que crea un perfil de político. Vuelvo y lo que dije al inicio. Las traiciones se cobran caro. A largo plazo. Pero muy caro. A largo plazo. Algunas duran más y yo siempre he hecho las quemaduras de esas duelen más. Hablando de traición, hablando de traición, para irnos a la pausa, la primera pausa. Tenemos otro tema, sí. Porque tenemos que decir algo. Escucho por ahí, don Félix, que el candidato suyo a la senaduría traicionó a otro amigo suyo. Pero lo vamos a decir fuera de cámara. Pero vamos a la pausa ahora. Hola, amigos. ¿Qué tal? Paso por aquí para pedirles que si no se han suscrito a nuestro canal JG Digital TV, hágalo ahora. Suscríbase. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. JG Digital TV. Sí, hombre. Suscríbete. Demos gloria al Señor. La iglesia cristiana, casa de Dios, centro de refugio, te invita a la celebración de su décimo tercer aniversario. Trece años dándole la gloria al Señor. En las alabanzas y adoración, agrupación, casa de Dios, Ariel López. Levantemos nuestras manos y adoremos. Agrupación, sonido de gracia. Lucho, la compone la que te llevas en la lucha de desear. En el mensaje de la palabra de Dios, la pastora, Alexandra Soto. Por eso es que los hombres y las mujeres de Dios podemos hablar la palabra con toda precisión. Domingo veintitrés de junio dos mil veinticuatro, cinco de la tarde, en la cancha Proyecto Montemar, frente a la fortaleza. Más información, ocho cero nueve, dos cinco seis, treinta y uno noventa y tres. Invitan los pastores, Pedro Julio Mesa y Felicia Vázquez. Ven y celebremos juntos trece años de victoria. Organiza Ana Rebeca Mesa. El Ministerio Internacional Punta de Lanza presenta Epicentro de Gloria dos mil veinticuatro. En los cánticos, Agape Samuel. Ven y manifiéstate. Coral la luz. Quiero quien es ese que el agua en vino convirtió. Agrupación doce tribus. Una participación especial a el elenco final inesperado. Expositores de la palabra de Dios. Desde Miami, Dairene Figueroa. Enseñarle a nuestros jóvenes que la derrota no es opcional. Del país, pastor Julio César Laluz. Epicentro te va a destrozar por completo. Y en nuestro gran cierre, el pastor y evangelista internacional, David Vier. Si Dios levantó a ese hombre para bendecirme, por encima del diablo, por encima de los demonios, esa bendición viene. Sábado quince de junio dos mil veinticuatro, seis treinta de la tarde, Amfiteatro de Puerto Plata. Epicentro de Gloria. Un evento que no te lo puedes perder. Entrada general, un amigo por cada cristiano. En farmacia ya se ve. Lo primero es servirte. Después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos. Medicamentos originales con la mejor calidad. Visítanos en la calle cinco, número catorce, Los Bordas, Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio, llamando al ocho dos nueve, dos cincuenta y tres, cero cero setenta y cuatro. Y al ocho dos nueve, ocho sesenta y cuatro, nueve tres veinticinco. Laboramos de lunes a sábado, de siete treinta de la mañana a nueve de la noche. Los domingos y días feriados, de siete treinta de la mañana a ocho de la noche. Farmacia ya se ve. Somos calidad y seguridad en nuestros servicios. Vídeos. Vídeos.